Irving Lozano ya tiene nuevo director técnico en el Napoli El Napoli ha nombrado al exentrenador de la Roma e Inter de Milán, Luciano Spalletti, para suceder a Gennaro Gattuso Gattuso dejó al Napoli después de terminar quinto en la Serie A y no clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada Ahora se hará cargo de la Fiorentina El italiano Spalletti, de 62 años, regresa a la dirección técnica por primera vez desde que fue despedido por el Inter en el 2019 Bienvenido Luciano, haremos un gran trabajo juntos, dijo el presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis La llegada de Spalletti aporta una gran experiencia, habiendo gestionado 482 partidos de la Serie A Y ganado dos Copas de Italia, una Supercopa con la Roma, además de dos títulos de la Liga Rusa Y una Copa en su etapa con el Zenit de San Petersburgo Es el último cambio de dirección en la máxima categoría italiana esta semana Ya que la Juventus volvió a nombrar al ex técnico Maximiliano Allegri para reemplazar a Andrea Pirlo Mientras que Antonio Conte dejó al Inter de Milán después de ganar el título y será reemplazado por el ex técnico de la Lazio, Simone Inzaghi ¡Gracias!